Música Y seguí sentando acá, dando vueltas entre el pie y el mar Y seguí sentando acá, quedando en esta parte una vez más Música Pero es tarde ya, no podés volver el tiempo atrás Cosas que ya no podés cambiar Pero es tarde ya, para recordar Música Y seguí sentando acá, quedando vueltas entre el pie y el mar Y seguí sentando acá, quedando en esta parte una vez más Música Y seguí sentando acá, quedando vueltas entre el pie y el mar Y seguí sentando acá, quedando en esta parte una vez más Y seguí sentando acá, quedando en esta parte una vez más Y seguí sentando acá, quedando en esta parte una vez más Y seguí sentando acá, quedando en esta parte una vez más Y seguí sentando acá, quedando en esta parte una vez más Y seguí sentando acá, quedando en esta parte una vez más Y seguí sentando acá, quedando en esta parte una vez más Y seguí sentando acá, quedando en esta parte una vez más Y seguí sentando acá, quedando en esta parte una vez más